Hola muy buenas, hoy estoy aquí para probar una web que he visto en la que te ponen un término de búsqueda y te ponen las búsquedas que ha tenido más o menos durante un mes y luego te ponen otra para que la compares y digas si crees que tiene más o menos búsquedas al mes Creo que lo he dicho bien, así que vamos allá Aquí la primera que te muestran es Solitario, que tiene 6.120.000 búsquedas al mes aproximadamente y Elvis Presley, que tiene más o menos Yo creo que Elvis Presley, lo siento, pero 6.000.000 de búsquedas no tienes ni flipando Máquina, no Ojo, 1.800.000, pero yo sabía que 6.000.000 no Vale, ahora lo comparan con Tom Hanks Más Más ¡No! ¡Qué rápido! Me han eliminado solo una Otro intento, vamos allá 12 monos o WeChat Hombre, 12 monos solo tiene 40.000 búsquedas Que mira que WeChat está en la mierda, pero más de 40.000 Ah, ah Andrea Pirlo, eh Andrea Pirlo mola mucho, pero yo creo que 2.000.000 de búsquedas no tiene Yo creo que tiene menos No sabía yo Stone Cold Steve Austin Más Más seguro Ahí está ¡No! ¡Menos! Otro intento Trolling o habrá sangre Si no sé ni qué es eso Hombre Gran Torino Más Porque 165 Son muy pocas esas Martin Luther King Más también Ahí está ¡Ahora sí! Llevo 3, vamos Tim Bernsley Menos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Taiwai! ¡Taiwán! ¡Ay, Taiwai! ¡Taiwán! ¡Ja, ja, ja, ja! Más ¡Sí, señor! ¡Cinco puntacos! ¡Ahora sí! ¡Taiwán! ¡Hombre! ¡Cun Agüero! Más de 673.000 Más ¡No! ¡Pero por qué la gente busca tan poco Agüero! Último intento Vamos Baidu o SkyDrive Menos O sea, 2.000 Eso es muchísimo 2.240.000 Destino ¡Uf! La gente es muy paranoica ¡The Supremes! Esto está pasadísimo de moda ¡Hombre! Dentista ¡Qué asco! ¡Qué asco! Paneles solares Más de 368.000 No, menos ¡Empate! ¡Uf! ¡Uf! Unión Europea tiene que tener más ¡Vamos! 6 puntazos ¡Vamos allá! Masajista Más de... Más Tiene más Mira, me rindo Hasta aquí hemos llegado Si te gusta este vídeo Deja tu like Si eres nuevo en el canal Mírate los vídeos Y si te gustan Te suscribes Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Rodrigo García ¿Cuánto dinero ganas con YouTube al mes? Y al año Quiero respuesta Pues te voy a ser sincero Actualmente A mí me da igual decirlo Actualmente Con YouTube Con YouTube Por visita Gano Actualmente Entre...